Cuando al final del verano la gente se marcha y se lleva el calor Se acerca un poco el invierno, te pones triste de amor Yo vivo sola en la playa, conozco la arena y recuerdo tu voz Y nuestras olas tranquilas ya no son de aquel color Aquel verano que encontré en tu mano, aquel castillo que el mar se llevó Aquellos sueños que soñamos juntos, ¿dónde estás? Aquella mano que encontré en verano, dijo la mía un castillo o no Aquellos sueños fueron de un verano que murió Cuando el invierno se vaya y vuelva la gente y vuelva el calor Voy a saber encontrarte entre la playa y el sol Yo vivo sola en la playa, conozco la arena y recuerdo tu voz Y nuestras olas tranquilas ya no son de aquel color Aquel verano que encontré en tu mano, aquel castillo que el mar se llevó Aquellos sueños que soñamos juntos, ¿dónde estás?